Buenas gente soy Pabletx de Vendanus y aquí estamos de nuevo con Total War Warhammer 2 estamos con la campaña de Skarnik y bueno empezó la gran guerra y la gran facción de los Karak de los enanos principales nos declaró la guerra así como Averland así como Barakbar y no sé qué más por ahí pero vamos aquí tenemos un frente que es todo esto que bueno a esto lo de Averland no me da miedo porque aquí está Skarnik y en principio no sé qué resistencia mostrarán los de Averland pero no nos están mostrando ninguna y les van a caer las ciudades como como pajaritos pero aquí sí con los enanos de aquí para cocho picos que está por aquí que íbamos a conquistarlos pero ya no podemos por la guerra esta y los enanos estos que yo no sé hasta dónde llegarán esto sí que me da problema vale así que me es jodido de hecho este señor ya veremos si este ataca aquí o ataca a este y no lo mata y aquí se produce un colapso por aquí bueno parece que Urza de momento mientras tenga aquí estos mejor no quitan esto no sé pero han descuidado su capital cuidado esto van a perder ahora esto van a encontrar esto pero bueno ya que esta cara de hecho picos que está sacando un segundo ejército que es lo que no me jode así que nada gente yo creo que vamos a pasar estaba todo listo para pasar el turno tampoco quiero liarme aquí resumiendo mucho y ya está vamos a darle que pase lo que tenga que pasar no clanes y no te clas la guerra aquí que dice la corte de libaras se unen pues las posiciones que tenemos aquí al este peligran porque todo esto están por aquí los cabrones y ahí no hemos dejado ningún ejército pues atacan un garota valerosa lo que os he dicho nos ataca aquí si luchamos ahora tenemos en mar 5 la defensa por estar guarnicionados tenemos guarnición y la última que nos queda del guaj a ver romper hierros esto es una bestialidad para empezar a tirar las bombas esas y martilladores y mucho movidas de estas cuando llega 300 140 y tal y ahora está llegando a 480 por la subida que nos metió y ya tengo que entrar a un pago con todo el ejercito grande con la gente vamos a luchar pero yo digo como perdamos vamos aquí a ver va a estar jodida la cosa nada más este señor ya tenemos mucho cariño que se había hecho un tío potente pero bueno y este es una gran brindal el grano blanco ni más ni menos venga pues vamos a luchar a ver si empezamos con una derrota o con una gloriosa victoria en extremis pero con los girocopteros y todo eso bueno mira por lo menos es una de estas de que podemos hacer ahí un tapón y abrimos tenemos que esconder aquí gente a ver si nos engañamos para que se sientan por aquí esto tiene que hacer de cebo importante intentar cargar unos a estos cuanto antes tres girocopteros además los tres distintos ya me pierdo tanto modelos uno será bombardero que será este digo yo o este no sé cómo he recordado si博iría va a la vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡No, Blix! ¡Oh, Blix! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Miren que salieron ¡Gracias! Por aquí, tranquilamente. Este es el líder, ¿no? Creo que es acá atrás. Bueno. Bueno, pues así. Esto por aquí. Esto se metió por aquí. La hidra vuelve. Vamos a perder la hidra. De todos estos, quiero una línea aquí bastante para poder hacer ahora lo que yo quiera. ¿Tengo tres de estos? ¿Tengo tres de estos? ¿Por qué se han puesto aquí? Ah, que estos son muy malos. Pero que es más malo. No sé qué me ha disparado. Esto parece bastante daño. Solo el lanzabilote se ha sido bien. Bueno, vamos para adelante. Con esto. Con esto. Tampoco menos con los... Con esto, ¿vale? No. 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 Oh. Y ya está. Aquí, todos por aquí. A ver, estos. Yo tengo machacada a estos. Estos. Y de aquí, al Gullo. Gullo. Y de aquí. ¡Gullo, guullo, guullo! ¡Gullo, guullo, guullo! ¡Gullo, guullo! ¡Gullo! ¡Gullo, guullo! ¡Bicapas! ¡Radi! ¡Waah! ¡Pree is gobbins! ¡Lets, lets, lets! ¡Gullo, guullo, guullo! ¡Waah! ¡No, I think! ¡Lets, lets, fight! ¡Udin's gone! ¡Ever! ¡Gullo! ¡Mola que salga loca la bicha esta! ¡La bicha esta! ¡Seguid, seguid, seguid! ¡No quiero que paréis! ¡No quiero que paréis! ¡La ira cuando sale loca! ¡Mola mazo! ¡Ay, lo estáis dando! Bueno, estáis aguantándoles. ¡Ever! 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 ¡Gillito! de grummingle como va esto? esta es la que más los está ajustando, vale caen los malos matos afuera, no los coméis orcos tío, no me he dado cuenta que tenia orcos voy a cargarse al tonto este, hidra, dale caña ya, gramin choncho, vaya hombre que hacen tío, pues se quita la colpa a cuerpo, están muy partidos hay algo que para, que ha caído el tonto, se ha suicidado vamos nos quedan muchos, pues apareces bueno, pues al final le ha salido caro al gilipollas, la soberbia aquí no queda nada, no? no queda ni uno, sobre todo rompe hierro, estos son más duros más cabrones vamos a lo rápido Pues Grosmbrindal, el enano capullo, ha pagado por su arrogancia. Lo básico es que en la primera batalla reventáramos la artillería y los girocopteros, lo que le daba la movilidad que no tienen los enanos, la artillería, porque pueden jugar desde lejos y obligan a movernos, y los girocopteros porque sí que tienen movilidad, no como el resto de estos enanos. Bueno, no los comemos, pues mira mejor, tres horitos. Y se van muy bien. Confederación, reina con la confederación, los enanos se unen, el Barak Bar se une con los otros enanos. Uy, uy, los retonianos. Igual concluye, desechos más 100, en una nueva unidad, el regimiento de renombre. A ver que se nos ha desbloqueado. Muy bien, este tío, más 5 contra los enanos, cosa que nos va a decir. Vale, te vienes aquí, señor. Has perdido dos tropas. No sé lo que has perdido. Lo puedes reclutar de super de renombre, que ha dicho. ¿Para qué nos ha salido especial? Esto. Pero agentes de lava, solo 17, mantenimiento. ¿Por qué, tío? Pues... Esos son interesantes fichar los... 17, mantenimiento, pero ¿por qué? Tiran fuego. Tiran movilidad. Hombre, a ver. Igual con esos dos huecos me interesaría dos de estos mejor. Otras te curas. Vale, aquí. A ver. Malición, por favor. Tesorito siempre mejora. Muy bien, el paso de la muerte aguantado al final. Pensábamos que lo perdíamos. Muy bien, tío. Por este señor. ¿Cómo se llamaba? Marlar. Vale. Aquí. Parece que se han hecho más fuertes, pero... Y con dos ejércitos no tienen nada que hacer. Que no llegamos, tío. ¿Pero? Te pones ahí. Y te pones... Todo... Ah, sí. Y tú te vas a poner... Por detrás. A ver. Tienes que así le ayudas o no le ayudas. Sacan-entran, ¿no? Pero que sí. No, jodido, esto. Nada, dos turnos vamos a durar en... Pero por lo menos le saqueamos. Eh... Así estaba este. Este puede hacer aquí culpa. Y todo. Que bueno, ahora se curan, pero... Ya los dejamos tocaditos. Vale. Este... ¿Qué estabas haciendo con este, tío? ¿Para qué? No pasa nada. Vamos a mutir un asesino. Para ir asesinándole... Enanos. Vale. Este... Atención, evidentemente. Llegamos ahí. Pues... Le damos, ¿no? Está saqueando. Va a huir, probablemente. Vale. Y se queda sufriendo. Esto es una mierda de ejército, tío. No te voy a dejar el choque atrás. Vale. Eso va a ir bien. Urza. A ver si podemos reclutar, tío. Al salvaje, pronto. Que lo tuyo. Vale. Este señor venía por aquí, porque... Ya vamos a empezar a joder... La marrana. ¿Dónde pasa que está todo en mi hoyo? Vamos por aquí. Skarnik. Mira, mira. Ya tienen aquí un ejercito. Monta aquí un ejercitillo. Uy. Uy. Escruta de soles. Luzor. Flagerantes. Basurilla, ¿no? Mira, eso se lo han hecho estos nul. Baceland no estará en guerra con Averland. Porque si están... Se va a poner las botas. No. Pero mientras tanto, se van quedando las posiciones de... De Averland, las que vamos a ir rezando nosotros. Venga, a ver. Esto ya lo tiene todo. Fuerza de alarma. F de los túneles. Grabador. Mira, esto me gusta. A ver, para el 25 de la influencia del hierago es importante. A ver, esto está... Esto no vamos a hacer nada. Está todo mejorado. Vale. Y estamos a tope. Pero no tenemos ya la... Que tienen aquí de guarnición. Bueno, pues es interesante esta batalla. Vamos a rebutar. Vamos a rebutar. Pues esta es la mejorada, ¿no? 480. Perfecto. Yo no me gusta una mierda en el escenario. Odio esta. O sea, a este mapa. Personajes por un tubo, ¿eh? Cuidado. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para controlar esta zona, vale, perfecto y este ya ha hecho el suyo los demás ya están hacemos turno quien viene a ver vamos a analizar, es un ejército inexperto de goblins y el viene con quien viene solo mineros, que es una mierda y esto que más o menos tiene el peso bueno, tiene aquí esto pero no tiene proyectiles por ejemplo así estos tenemos esto y esto dice que victoria pérdica no estábamos en guarnición pues vamos a luchar vaya partida de batallas esto ya te digo que no me dan mucho estoy un poquito chetados pero me da igual queda más esto perderíamos todos estos que la pasamos que son fáciles de recuperar ah, vale a ver los llenamos estos ya nos tienen muchos agravios apuntados en el libro y nos odian y se tiran de cabeza pierden la cabeza vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si repartimos los de la penetración ¿vale? si repartimos los de la penetración ¿vale? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 compro un solo enemigo y lo desde lo alto, lo desde el alto corte nada más, queda algo por elegir, esta es nuestra típica normal y corriente por aquí vienen los refuerzos, nos van a pillar como del lado, ¿no? bueno, a ver si es otro tema es lo más duro que llevas aquí, o nada, son todos iguales vamos a empezar a guiar la parda para que nos persigan esas cosas muy buena pedrola pero no, ¿esto qué es? uh, qué bueno, ¿no? vamos a tirar la explosión cerebral esto, lo avientan aquí por ejemplo muy buena ¿qué es? proyectil de marco contra... bueno, bueno, esto no me interesa, me interesa lo del muñeco tirárselo al... a su líder, ¿dónde está? espérate que me pillan aquí el muñeco tirárselo a su líder ¿dónde está el muñeco? aquí está el líder, ¿no? venga espérate que está haciendo aquí está bien estos tiramos ahora aquí estamos perdiendo no mola nada esto, por cierto estos no están haciendo ese trabajo no lo vemos estamos aquí y este señor que vaya a por este vale tengo que intentar llegar por estos todos ahí aquí por esta banda recuperamos un poco aquí nos pueden joder estos un poquito pero su líder va a caer porque están enfrentándose a los dos líderes no pasa nada otra posión de cerebro de esa venga ahí, muy guapa joder tío, no valen son una puta mierda estos contra no valen nada, ¿eh? esos aquí han caído aquí han caído es que sufren muchísimo lo que tienen estos que son proyectiles no me renta, tío vaya mierda de caballería, ¿no? venga, rápido vamos a ver ahí 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 los dos líderes por ahí mismo ayudad bueno estos huyen perfecto perfecto están haciendo bien ayudad aquí ahora o incluso podéis ir a por estos tontos ya que vale, me vienen los cabrones estos nos joden mierda se ha dado mal a ver otro huach venga otro huach sin miedo vamos ahí vamos a por estos ahora puedo focalizar venga está reñida la cosa cuidado que está reñida estos se recuperan intentan hacer algo pero van a hacer una mierda los líderes como van pues no lo están haciendo muy bien contra miramos esto ahí me da igual miramos otra explota cerebro de esos explota ahí como dicen se lo han conocido muchos muy bien venga estos como van a focalizar ahí gente otros que huyen focalizaré ahora la primera vez aquí para por favor por nada intentan tirar ahí intentan joder a estos ahora que no estamos jugando con los doblados estos tiran ahí yo que sé como van ayuda por aquí tú tírale a esos otros meter aquí ahí estamos goblins ahora llegamos a ganar ahora parece que la cosa está a nuestro favor así vuelven mira esta ficación es un más venga vamos por fuera se cagan se cagan bien vamos a ir con el líder vamos a ir con este capullo y con este también esto ya es que queda estos matadores no se rinden porque no tienen por qué rendirse gurza salte de ahí ahorita porque este viene gurza y este y con este dejado a los matadores que los matadores ya es cuestión de tiempo pero me van a cargar a los alqueros venga no tenéis que complicar la vida matadores mira está bien caído y que bueno no tenemos para perseguir nada o estos poco creo que esos son muy gordos para perseguir por aquí estos a ver si pilláis algo pero lo dudo gurza que recibió al final vamos a dar esto nos quedamos al nuestro ¿no? asáltalo tira el rayito así la da así ahora le van a estirar los muñecos no ya lo has tirado esto va a estirar a ver ¿a ver? ¿eh? no No, 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 no. No, 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 no. está ligera se nota ya que con ciertas tropas no vale pues vemos muy bien tenemos que investigar tecnologías ingresos por asalto o esto que luego vientos de la magia resistencia física a los híbridos erráticos tenemos uno ingresos por asaltos también me interesa a ver, está mal quedado sube de nivel va, tiene lo que tiene que tener aquí y aquí pues dificilidad esto sigue empezando a ser los 20 terminamos con este no lo comemos vamos a ir aquí no, no nos va mierda ahí nos nos curamos espérate bueno, sí, sí perdón, así nos curamos mucho más en tierra bueno no es que nos quedaba aquí no pasa nada aquí no he visto la frontera sí, con muy salvajes carga de orcas salvajes vale, en el momento no tienes aquí en el momento está desperdiciando una de sus cualidades mejorando los goblins que es lo único que tienes eso sí vale, bueno seguimos sin coger la magia y el otro veas que lo que se venga porque aquí te podemos pillar y no podemos pillar nada algo tocho para aguantar y vamos a ver modificamos las de estas esta modificamos con esta y ahora creo que voy a pillar algo a ver este es un bicharraco de la hostia vega dispara alcance 100 fuego esto no podemos esta es lo mismo pero con veneno a ver 700 si no igual es una de fuego y otra de veneno no entiendo venenados nada no tiene veneno defensa 35 defensa 35 de esta tiene más defensa la reina narnarok has tirado webines de esos ¿no? esta que tira a ver no obstante afecta a los enemigos los que le pegan reciben daño bombardea hostia tiene un bombardeo bueno no sueles pillármela eh me eradicule ¡no es un dos Baseball! y esta tiene lo de alcance no tiene no puede no puede mejorar No Esto si Y hace desechos Ahora Tenemos que aguantar un poquito mas Vale vale Wurzaj Ha embotado la araña de fuego Vale este si yo por aqui A su rollo Y Vamos a por Dismurgo ahora Vamos un poco tocaos Ah no no perdonas Eso ya lo hemos dado Vamos a por Feidor Se lo esta quedando todo Wasteland Que putada para Este señor Vamos a Feidor Esto va a ser nada Victoria decisiva Fijo de lo poco que soy cura Vale estos Ahora si llevan a por esto A ver este Que le pegue el ultimo puntazo Vale Así tenemos menos bajas Este que se queda aqui Padegando Su colega Gringor Viene por detras Dar un masaje Un empujoncito Me queda modo asi Y ahora A ver que me dices Tenado de miel Historia excesiva Pendón Reducción de ataques de la magia Mira esto Si existirá en alguno Apurado ARIZON Y eso No lo quedamos Evidentemente Vale esto Si que nos tenemos Un super ejército Y subito Kiski Mira Una arma por ahí Pues se la pone Cometrol Restaura Pero Estamos con mejor A los pables No No Este nada Este si Que es el que va Con este Pues Constante Venga Las constantes Siempre son buenas Este es el lugar De espaldas Le queda Un nivel Para hacerse Se lo tiene Niveles Vale esto Si Voy a poner algo Mira Aquí en una dura Pues venga Estancia Ahí está Y aquí En el lamento De balaya Pues Un momento Tesorito Este Que deje de Asaltar Su propias tierras Por acabar Hace falta Hace falta Que rases tanto Y te pones Ahí Con lo pegadito Que puedas Vale Este Los dos Que tiene Esto podemos Mejorar o no Mierda No Estos dos Les llevan la armadura Son la elite De lo que llevas Bueno Estoy bien Bien por aquí Este tío Es la Este tío El Mordor Este Nos ha salido Buenísimo Mira Mira Por aquí Caraclron Al momento Caraclron Se defiende Bueno Si es esto Lo que me traes Aquí Arriba Lo llevamos Para acá Si porque Para aquí Se va A meter Este Caraclron En principio Va a aguantar Lo que construir Aquí Porque Creo que No me va a llegar Al nadie Ahora mismo Entonces Estos dos Igual Si que Se pueden Centrar Aquí Para que No salgan Esos Venga A ver Este Vienes Aquí Este Que siga Asesinando Enanos Que puede No De alguna Asesina A Philip Ojo Es un killer Asesina Asesino Otro nivel Especialista Asesino Especialista Listos Que si son Las listas Vale Por aquí La cosa va bien De momento Vamos El hueco Este ¿Esto quién es? Una torcida Al mío ¿Por qué No sale Lila No sé Vale Con estos Intentaremos Contener A estos No pueden Liar mucho Y si dejamos Que se metan Para aquí No la lean Porque nos Destrozan Todo lo que Hemos Cuidado Este A ver Que tiene Este Nada Y la guarnición De colinas De Grifander Climato Aguay La guarnición Está mal Vamos a ir Atacando La guarnición Bien Salta La guarnición La he mejorado Perfecto Esa es la solución Vamos a poner Mortalidad Mortalidad Vale Eso está Encontrolado Aquí Esto Lo pasa Este Se va a tener Que ir curando Puntos Envenenados Zuma De muerte Hace Los refuerzos Vale Esto Por si Tiene que escapar A ver Esto Tiene todo Mejorado No Me faltaba Este De arriba Y Scanning Todo bien Esto Todo bien Todo bien Pues Pasamos turno Bueno Vamos a mirar Diplomacia A ver si Lo que vamos a hacer Por Delivaras Pues atacará Mira 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 Ya vienen Aquí Que cabrones Mírate Boludo Nos van a quitar Esto Traeos De las cenizas Uff Que hace falta Aunque sea Es que si fichamos Otro tío No podemos mantenerlo ¿Vale? Ya nos ha pasado Antes Vamos a hacer la prueba Con esto que es gratis Por ejemplo A ver Este que podría tener Gente barata Y ese Se nos va Se nos va Va a despedirlo otra vez Vale esto Vaya alianza Más rara Esta de la Bueno Esta tía Lo que pasa es que está obsesionada Con matar los vampiros Entonces cualquier cosa le vale Y las circunstancias Le han llevado A este extremo Por algo será Ahora con los Skavis Que le están reventando Y dirá Hostia Aunque se me valen Los pieles verdes Un tal de Pues es de la desesperación Bueno Pasamos turno Y hay que pasar Y yo creo que después de este turno Vamos a dejar ¿Vale? Bueno Lo he dicho A ver Hombre pues yo no veo esto tan mal ¿Eh? A ver ¿Qué otra vez tío? Para nada Yo voy a luchar Por otra decisiva Vamos a luchar Es que no tiene ni infantería Desde el momento Que rodeemos Apenas Vamos a hacer mucha cupa Tenemos aquí Tres de caballería Que sean cutres Ahora es que es el propio maestro De la muerte de Snitch El problema es estar aquí ¿Cómo matar a este cabrón? Es que ya un ejercito De mierda Vamos a intentar Vamos a intentar Jugar aquí Con todo lo que podamos Me interesa Y Es el líder ¿No? Atrás El subteader Digamos A las caballerías Así que me interesa Que tenga mucha movilidad Ahora me voy a ir A esta gente Para que tengan No estoy a pillar Los lanzallamas No me interesa ¿Vale? Por aquí están No me interesa Para nada Que me pillen Los cabrones ¿No? Mira, mira Las ratas de estas Del suelo Vamos a ver Que las saquen Para aquí Perfecto Venga, venga, venga Vamos a ver Avance y más Estos, por favor Ahí Voy a intentar llegar ahí Quietos Estos Al otro Ahí Estos ahora Están un poquito Por atrás Vamos Que nos alcancen Correr, correr, correr Correr Dio, que punta pupa Le ha hecho eso, ¿no? Y cabrones Venga Esto es por aquí Esto es por aquí Y esto es por ahí Perfecto Ahora, ahora sí Adelante Adelante Vamos a ayudar Puder Fíjate este bicho Como reparte Que estos tíos Están huyendo Solo por enfrentarse A un Personaje Venga, esto es aquí Adelante Adelante Y este bicho Para aquí Venga, venga Sin miedo Venga, seguido ahí Perfecto Aquí los lanzallamas Sufriendo Perfecto 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 Vamos ahí Venga Tranquilamente Sin miedo Seguido ahí Venga, ahí Perfecto Aquí los lanzallamas Aquí los lanzallamas De estas, ¿vale? Entonces, nada Con eso podemos Venga, seguimos Pudiendo lanzallamas Perfecto Aquí sigues Pudiendo lanzallamas Por favor Que es lo más peligroso Que hay Venga, este pavo Aquí sufriendo Perfecto Venga, ahora ahí Muy bien Muy bien Esto Vamos a ver Venga, ahí Viene el tiramos Seguir este Vamos a ver No para nadie Por favor Seguir con los lanzallamas Venga Venga, que podemos No nos paréis A ayudar ahí Ahí Yo que sé Píllalos ¿Qué coño es esto? Vosotros salió para acá Vosotros no Vosotros ahí Venga A ver A ver No me gusta que estéis No es Maren No es Maren, ¿vale? Todos aquí Y vosotros pasad totalmente Quitando de huir Y pasad Y tirad ahí, ¿vale? Venga, ahí Ya se los pilláis Coño Caballería Joder Esto se está recuperando No podemos permitir eso Vamos a ver Ahí Venga Estos vuelven No sé quiénes son Venga, venga Venga Vamos a ir Vamos a ir Cuidado Cuidado Que se nos van a joder mucho Que putos malos Que son los Las caballerías estas Son malas Malas Venga, venga No, pues focalizad aquí Tío Hace lo que queráis Pero cargados Aunque sea uno Aunque no voy a este Bueno Ahí estamos con Snitch Venga, venga Venga, vaya Si estoy ahí Venga, venga Vamos Focalizad ahí Aunque sea A este Me da igual Pero cargados No sé quién sea Este no te pares No te pares No te pares Ayuda aquí Ayuda aquí Ayuda aquí Ayuda aquí Que parece que No es un asesino No, no me interesa He tenido que ir Vamos a ir Venga Estos caen Estos vuelven Estos por de puta Vuelven Nos están jodiendo Ahí Cuidado Vale Ahora estos Ahora estos Vamos Ayuda ahí Esto lo voy a Aquí Ayudar Nuestro líder No me gusta Que se está metiendo ahí Ahí No me gusta El asesino Se de mierda Que se está metiendo ahí Venga, a ver Joder, tío No huya ahí No huya ahí Venga Venga Venga, los míos Los que se recuperan Que vayan aquí No quiero que el líder sufra Venga, meto por ahí A ver Joder a esos Nos habéis pillado Nos habéis pillado Están jodiendo al líder Bien, aquí Para el momento Como está la cosa Sigue reñida Empatada Muy jodida Estos siguen aquí Haciendo por culo al líder Perfecto Venga, eso es fuera Venga, eso es fuera Vale, perfecto Vamos a por estos Ahora focalizado Estos que consigan a estos Perfecto Corredores de sombras Vamos a por ellos Entonces el líder Cuidado Saca los de ahí Tenemos un guag Ese guag puede ser Vital ¿Eh? Lider huye Pero estos están recibiendo Lo que no está escrito ahora Venga, vamos Bien, bien Los tenemos cogidos Los tenemos rodeados Ahora quiero que Venga, eso es menos para ellos Vamos, ahora nos da la victoria Venga, venga, venga Se cagan Y se sigue rodeado Y lo está pasando mal Lo que hace parte Que no había Pero son demasiados goblins Para esta rata ninja Vale, estos muy bien Cargándose a estos Que no se recuperen Un asesino Perfecto Nos seguimos A por estos Esto recupera Perfecto Sin miedo Por favor Ahí haciéndole espupita Así, así Rodeaditos Y el líder Aportando aquí Liderazgo Vale Se cagan Venga, venga Venga, venga Vamos La que están aguantando Estos cabrones De corredores de sombras Vale, ahora sí Vamos a terminarlos Y ahora cuando eso Todos A por el cabrón Este Snitch Una vez que tenga La calavera aquí Vale Estos a por este Vamos Vamos No siguen estos Y así Nos atreverán Y ahora estos A por este No puedo No Quédate aquí Controlando Vamos a los coser Bien Estos Estoy sobreteniendo Caballería Contra Scabers Scabers no pueden tener Infantería proyectil Estocha De aguantar Vale Son Scabers Bien, 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 bien Muy bien Vamos a conseguir Vamos a acertarle Que lo podamos La próxima vez Venga un ejército De verdad Está claro Que nos falta Un señor Aquí Quiero A la pasta Por tanto Podemos quitar Alguno Si que puede ser Si que hay una fórmula Creo que si que tengo La fórmula Quitamos el El que está ahí En Tilea Y creamos Uno aquí De momento La zona de Tilea Parece más tranquila Está más controlado Eso, ¿no? Vamos a hacerlo así Vamos a finalizar Porque creo que La única manera De poder salvar Esta zona E incluso De remontar Incluso llegar A conquistar La zona Es bueno La caballería De arañas No está nada más 308 Se ha cargado Snitch Chao Surat Un Un Gracias por ver el video. ¿Podemos darle la paz y centrarnos en esto? Yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Tampoco nos aporta nada lo que destruyamos que lo va a conquistar el resto del imperio. Un enfermo al bélico. Vale, a ver. Ya tengo hecho un ejercitado aquí de la hostia. Venga, a ver. Y no está mal la cosa. Aquí vamos a conquistar eso. Esto es imparable. Este no sirve que vaya por esto. Previo castigo de los personajes que tenemos aquí. No se va a hacer con eso. Es Carni. Ya va a continuar. Vamos a llegar hasta aquí. Vale, prefiero... ¿Vamos a llegar a nuestras tierras? No. Bueno, prefiero salir desde aquí, desde nuestras tierras. A ver, ¿cómo podemos llegar? Y si que llegamos a nuestras tierras. No te cuidas mucho más. No te cuidas mucho más. Va. Este es el que digo de quitar. Es que aquí no. Mírala cómo está verde en público. Vamos a este señor. No, no. 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 Dale. Si. Si. Vamos a ir a ir. Vamos a este momento, a ver, ya que podemos, ponemos uno, lo más claro que tengamos. Otro visto a las Zetas, pero es el nivel 3, el otro nivel 7. Este es el estratega, con el estabilado, y chicos, este es el garra araña, a ver, la unidad es de arañaza, este no tiene arañas. Voy a invocar huevos de aranaro. Vamos a ver. Bueno, menos doscientos. ¿Por qué no puedes...? ¿Por qué no está adentro? Vale. Vale, a ver, ¿qué tiene para subirse este tío propio? Rango 16 tiene su super araña. Es un chabán. Esto es básico. Vale. 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 Y de aquí nos hace falta que lleves Un par de estos Y un par de esos Y también Dos Y un momento Eso Vale Y ahora El ejército que tenemos aquí En tierras principales Bueno, espera, esto vamos a conquistarlo ya Así ya sabemos cuánto ganamos de más Esto, vamos a quitar esto Para hacerlo de la bendición Pues va a caer baracoa A ver cabeza Orcos, aquí tenemos orcos No tenemos orcos Vamos a ponerse lo Por si lo Esto que le va a ser más útil Vamos a entrar subida Vale, estos ¿Qué hacemos con estos? Estos, a ver Bueno, estaba este también Como he dicho Que le hemos cascado aquí A ver A ver Una guarnición es Guarnición es mejor Pues mejor esto Este para romper Vale Voy a asesinar a alguien 21% No Llego a lo de las murallas No tiene murallas Ah, no tiene murallas Ah, no tiene murallas Intenta asesinar a esto, por ejemplo Oh, ha caído Y este está para conquistar Principios y Ah, vaya Sería ajustada A ver A ver A ver, cañera Y ocupar Vale Vale, nos quedaría Para unificar la provincia Y lo voy a hacer Y arrasarle esto Uy, aquí nos metemos ya En la sierra también Uy, esto no lo quedamos Que carasal Pero no sé hasta qué punto No es una carga para ellos Lo del bosque Porque eso es súper hostil Vale Tienes Algo de nivel 7 Nivel 6 5 Estos Los garrapatos estos Vale, pues A ver Que es la A lo mejor Los garrapatos Esto no Asistencia física Liderazgo Y fuerza de alma Ah, sí Voy a bajar esto Por aquí ¿Ves? Podremos mantener Así Podremos mantener El tercer ejército El próximo ejército ¿Te quieres? La que va por aquí Suelto Es este tío Lo de Esto A ver Las bajas Otro nivel Bueno, ya sí Hay que utilizarlo En algún sitio Va Pues al principio Hombre Esto podemos quitarle Por ejemplo Esto cuánto cuesta Mantener 91 Lo quitamos De momento Ahora con el costo Que nos va a suponer Ya no Este tío aquí Pero mientras sigamos Conquistando tierra Se va a ir compensando ¿Vale? Vamos a revisar Las ciudades Ahí podemos construir algo Eso me interesa Estarlo ahí Nada Vamos a dejar aquí De momento Bueno, espera Falta ver Comprobar esto Falta ¿Dónde está? ¿Dónde? Esto Esto que Los cabrones A ver ¿Qué van a hacer? ¿Qué tiene ya Su guarnición? No Una mierda Lo que tiene A ver Por aquí tengo Agentes Si tiene un agente Ahí tengo un agente Vale Pues me interesaría Que vayáis jodiendo A este tipo Voy a ir 91 Fuera Vale Y así aquí podemos Hacer una emboscada Por si sale ese Sería Mujerito principal Vale A este aquí Emboscando Vale A este lo ponemos aquí De cebo Digamos A si quiere atacarme Creyéndose que A solo Ya vemos lo que trae Un churco negro Que cabrón Son tres ejercicios En realidad Una guarnición De la hostia En este ejercito De la hostia Y este Que te ha gustado Nada más Es imposible Con esto Hay que ir Poco a poco Y esto Bueno o sea Sería De obligándolos A salir A lo mejor Y aún así Yo creo que Con estos dos No podemos No falta No falta Chicha Bueno Esto lo dejamos así He hecho Muy bien Trabajo Ha remontado Que te cagas Este Lo está haciendo bien Y lo tiene más fácil Ahora este se mete por aquí Vale Luego este Reventará Kendorf Este Reventará El bosque Este Luego te subirá por aquí Este se evita por aquí Vale Poquito a poquito Y bueno está Y Skarnik también viene Cuidadito Cuidadito porque Skarnik Que se acerca cada vez Se acerca cada vez A Skarnik Con 8 picos más En este momento Vamos a Skarnik Para que se pueden sostener Y nada Pues lo dicho Vamos a dejarlo aquí Gente En el próximo capítulo Hay que darle también Skarnik Skarnik Pero bueno Nuestro principal tema Está aquí Con los enanos De momento Los estamos dando Así que nada Nos vemos En el siguiente capítulo Hasta luego ¡Gracias!